¡Suscríbete al canal! ¡Que el amor no se ha despertado! Pablo, Albert, Santi, sois vosotros Sí, Pablo, somos nosotros Mira qué bien, el trefa chitísimo Pero sois paz, parece la mani de Colón Si es que hemos venido, Inés monta pollos Y Rocío a manasterio Y tú eres Pablo, tú Santi ¿Y tú Rivera? ¿Y tú quién eres? Yo, el primo de Rivera ¿Santi, no te has dejado el caballo? No, ahí fuera, esperando Ah, ¿va a empezar un paseo? Un paseillo, sí, un paseillo ¡Venga, vamos! Dejadla atado y bien atado ¿Pero qué hacéis, disensatísimos? ¡Le vamos a poner cara al sol! ¡Ay, eso me gusta! Pero en una cuneta Eso me gusta menos ¡Arriba! ¡España! ¡A Carmen que vais! ¡A Carmen que vais! ¡Ay! ¿Dónde está Carrero cuando se la necesita? Se ha cogido un vuelo ¡Ay, señor! ¡A mí la legión! Esto conmigo no pasaba ¡Quina coño! ¡Arriba yo! ¡Arriba yo! ¡Como os pillo os fusilo! ¡Que yo soy muy de fusilar, eh! ¡Rojísimo!